¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Tópalo, pijas! ¡Póquelo, pijas! ¡Póquelo, pijas! ¡Tópalo, pijas! ¡Suscríbete! ¡Pócrime, pócrime! ¡Suscríbete! ¡Ya va, estábote! ¡Suscríbete! ¡Bón! ¡Vamos! 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 ¡Andate a estar de mí! ¡Date y medio los dos! No tengas miedo, no tengas miedo Con cualquier perqueo que se mate ¡Vamos a la caja, vamos a la caja! ¡Vamos 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 a la caja! ¡No! 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 Bueno, bueno. ¡Esta es el palo! Hágalo, hágalo, hágalo. ¡Gracias! 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 Correa, ahí están las cabras de Cuadrónado por Teparia. Nuestro amigo, querido Mariela, allá por Teparia. ¡Gracias, señoras, Correa! ¡Arriba, arriba, arriba, machete, arriba, machete! ¡Totinuto, ciclera, judía! ¡Arriba, machete, arriba, machete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa, epa! ¡Apena, el tapeo! ¡Apena, el tapeo! ¡Qué pa' de la vez, el tapeo! ¡Apena, el tapeo! ¡Apena, la caja, mara,ousse! ¡Se caiga, mara, ya! ¡Apena, la caja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!